Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi amado, santo, Cristo propio, ángeles protectores y gran hueste de maestros ascendidos, flameen en, a través y alrededor mío ahora, vuestro Todopoderoso, tubo de sustancia, luz cósmica, a través del cual nada que sea creación humana puede posiblemente pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y para mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que no sea de la luz. Que este tubo de luz sea también un irresistible magneto en mi mundo, para atraer a mí, constante, visible y tangiblemente a mis manos y uso la ilimitada abundancia de recursos espirituales y materiales y de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida tan pronto sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención en la fuente de mi vida, mi propia presencia yo soy, permitiéndome ser un canal claro y perfecto para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío y de toda vida que yo contacte por doquiera que yo soy. Concientemente, conscientemente, acepto esto hecho, ahora mismo, con todo el poder. Amén. Saludo y reverencio vuestros seres como conciencias de luz en un proceso sagrado de aprendizaje asociado a la paz, la armonía y el amor. miraos a vosotros mismos y a los demás con los ojos del amor incondicional y la aceptación. Esa es vuestra tarea para esta semana para que a través de vuestro proceso para que a través de vuestra luz podáis inspirar y animar a todo el que se encuentre a vuestro alrededor para que alcance su máximo potencial. es un tiempo para sanar la relación con los demás y con vuestro propio ser. La próxima vez que sintáis que deseáis juzgar a alguien con dureza o censura ya sea a vuestro propio ser o a otro ser orad para que ambos recibáis salud y felicidad. Ese es el camino más adecuado y positivo que aporta autoestima armonía y purifica las relaciones recordad fijaos que cada ser que se enfrenta en vuestro proceso cada ser que llega a vuestro camino representa un regalo un espejo para avanzar en proyección entonces reconocer que cuando recordáis esta premisa vuestra alma vuestros pensamientos se tornan positivos acerca de los demás y de vuestro propio ser no tratéis de controlar ni de cambiar a los demás porque cada ser se encuentra llevando a cabo un proceso sagrado de amor trascendencia transfiguración en el camino dejad de forzar las cosas y alcanzaréis el resultado deseado de la manera más apacible posible el ego siempre desea acelerar los procesos sin embargo solo es posible alcanzar ese nivel cuando os desapegáis de los procesos cuando mantenéis vuestro foco vuestro sentir vuestro pensamiento deseo en vuestro deseo cuando lleváis a cabo todo lo que está en vuestras manos para que sea una realidad y cuando vuestro ser permite al universo que esa creación se exprese recordar entonces que el éxito y la fluidez en los procesos se encamina asociada al nivel de correspondencia en aprendizajes que cada ser requiere trascender y alinear os vamos a recomendar un ejercicio reconocer cuantas veces durante el día durante la semana generáis negación queja frente a vuestra realidad y frente a vuestras relaciones y cada vez que expreséis una queja un juicio o una negación escribidlo para luego observar cuál es la resistencia que os encontráis llevando a cabo en vuestras relaciones precisamente porque en ese nivel y desde ese estado es que podéis comprender reconocer y trascender vuestros procesos internos para darles un impulso mayor y conectar niveles y estados más claros y asertivos luego agradecer por la experiencia y respirar luz blanco plata para que se llene de conciencia y amor vuestro proceso es una tarea y es una actividad importante para avanzar en vuestros caminos y así debe ser soy una conciencia angelical mi misión desde planos superiores conectar la sabiduría del ser en unidad activando la sabiduría interna para avanzar en los procesos y alineaciones en amor gracia y alivio mi nombre en vuestro plano Gabriel dejó una luz blanco plata a nivel de vuestros cuerpos físicos y campos áuricos apoyando los procesos en unidad en luz en integración y aceptación ahora es menester retirarme así debe ser de